Hola gente, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, luego de haber vivido prácticamente una jornada, qué decirte, más que rara, muchísimo más que rara, por el tema de la detención del presidente Agustín Lozano Saavedra, en su casa, en el allanamiento que hicieron también en la FPF, 17 lugares más, entre los que también están Joel Raffo, Gisela Mandriotti, y más, y más, si viene más todavía la lista, en la detención preliminar que han tenido a estos personajes, Kalina Rosa, el presidente de la Liga de Tumbes, y a Marcelo Robillard, Sara, este, Sabrina Martins, ¿No? Entre otros, te voy a mostrar acá lo que menciona el pelado, que todo el mundo lo entiendaba, ese pelado no va a hablar, porque trabaja en la Liga más, y ahora el pelado soltó, soltó también su opinión, escucha lo que dijo al respecto. ...preliminar de Agustín Lozano, para muchos, mi jefe Agustín Lozano, mi amigo Agustín Lozano, pero bueno, cayó Agustín Lozano, tenemos la relación de gente que ha caído detenida preliminarmente, hay muchos temas que va a tener que explicar y aclarar Agustín Lozano, y por supuesto la gente que está detenida, y por supuesto que faltan más. ...no sé si me pueden confirmar, pero me dijeron que en horas de la tarde, entrando a la noche, habían confirmado la detención del doctor Oscar Chiri, no sé si me pueden confirmar eso, producción, ¿No? ...me comentaban de que también había, había, este, estaba detenido el doctor Oscar Chiri, esto lo estoy hablando incondicional, no estoy todavía asegurando, pero producción me va a asegurar o no. ...no, lo cierto es que se vienen más, más casos, y sí, hay gente, hay personajes, hay personajes que no van a poder zafarse de esta situación, personajes que la gente ni siquiera se imagina, ¿No? ...porque esto es una, esta es una, esta es una situación que no viene de ahora, esto viene de hace bastante tiempo, y tiene que ver mucho... ...con el tema de los derechos de televisación, que en su momento fue una, fue un gran conflicto, ¿No? ...y que bueno, en su momento se dijo lo que se tenía que decir, el atropello, eh, en no respetar acuerdos... ...tal cual, y que han llevado... ...tal cual, eh, a esta situación, a la detención de gente que, incluso, se habría aprovechado de la situación para repartir de manera injustificada un dinero que le pertenece a los clubes. ...todo esto lo tiene que aclarar Agustín Lozano, y la gente que está, por supuesto, detenida preliminarmente, ¿No? ...está que crece esa lista, pelado, sí, por supuesto, por supuesto. ...falta gente, ¿Ah? ...falta gente, falta gente, muchachos, falta gente, yo no le deseo el mal, nunca le voy a hacer el mal a nadie, pero si hay situaciones que se han hecho, o si hay delitos que se han cometido... ...está cagado. ...tienen que pagar, tienen que pagar, muchachos. Me da, yo voy a decir algo, ¿Ah? Lo voy a decir algo, y lo digo con todo el sentimiento del caso, del mundo, ¿Ah? ...yo no hubiese... ...y finalmente esto se va a aclarar, ¿No? Se va a tener que aclarar, pero nunca me imaginé ver al presidente de una institución como Sporting Cristal... ...es abogado. ¡Nadie, vos! ¡Nadie! ...yo no me imaginé nunca eso. ¡Nadie se imaginó ese abogado, ¿No? ...yo soy un especialista en leyes, muchachos. Vamos a tener al doctor Julio García, en breve... ...Nadie se imaginó ese abogado, ¿No? ...y en la producción vamos a tener en breve la comunicación con el doctor Julio García, que nos va a aclarar el panorama. Pero lo digo, lo digo, sí... ...me causó una tristeza ver a un presidente, en este caso de Sporting Cristal, involucrado en el tema. Yo creo que eso desde lo emocional, desde lo estrictamente fútbol, porque el hecho de que nuestras autoridades a nivel política y a nivel fútbol estén siempre, pero siempre cuestionados, eso no es novedad. Eso no es novedad. No, eso no, eso es... ¿No? Nuestras autoridades a nivel país siempre cuestionados. Como lo he dicho, la gente no cree ya en la clase política. Se cansaron, bueno. La clase política murió hace bastante tiempo. Se cansaron. Y la clase dirigencial se está muriendo también, y esto hablando de fútbol. Y no es que haya santos. Esto, con el correr de los días, le puede reventar en la cara y le puede dar la vuelta más rápido de lo que uno piensa a algunos personajes que están seriamente involucrados en esta situación, en estos manejos. Personajes que a estas alturas de la noche están... Pero que están involucrados también. O sea, esto puede... En el momento que ustedes menos imaginen, esto le puede estallar en la cara a la clase dirigencial. Y es cierto, ¿ah? A la clase dirigencial. Así que esto es un tema delicado. Este no es un tema que yo agarro y le voy a decir, oh, que se pudra por delincuente, que se vaya de la mierda, que... No, no es un tema que pasa por ahí. Eso lo hace cualquiera. Cualquiera puede decir que se vaya de la mierda por delincuente, nunca más, púdrete. Eso lo hace cualquiera. Eso lo hace cualquiera. Es fácil hacerlo. Pero caer en lo popular, en lo populista, lo hace cualquiera. Eso lo hace cualquiera. Este es un tema que va más allá, muchachos. Este es un tema serio. Este es un tema serio. No sé, Carlos, si tienes tú los considerando finales. ¿No? A ver, Jorge Dagoberto Oroche Sánchez. Ministro, buena noche. Varios están temblando con la caída del revendedor. Definitivamente esto es un tema complicado. Esto es un tema muy complicado y delicado. Buenas noches, pelado. ¿Es tu momento de ser presidente de la... No, viejo, yo no. Yo no voy a ser... No me interesa ser presidente de la Federación Peruana de Fútbol. No me interesa. A mí no me interesa ser presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Lo he dicho mil veces. Los objetivos que yo tengo es ser técnico de fútbol. O sea, soy técnico de fútbol, pero quería... Escúchenme. A veces... A veces... Pero acá es donde comienza a hablar, bueno, comienza a soltar todo el tema este de... De si quieres ser técnico o tal, pero básicamente una de las cosas al final... Hinchá, ¿no? Me pueden decir lo que quieran, lo que quieran, muchachos, ¿no? Pero yo estoy tranquilo y voy por la vida y voy por la calle, camino libremente sin tenerle miedo a nadie. Porque no le debo nada a nadie. Pero lo que menciona básicamente Mr. Pite es que sí, efectivamente, esto ha sido una vergüenza. Lo de Agustín Lozano Saavedra es una total vergüenza, es lamentable, lo volvemos a repetir, porque pone... Es una vergüenza para el Perú, literalmente. Es una vergüenza para todo lo que tiene que ver con el Perú. Porque hoy estamos en el ojo de la tormenta de todos. Y entiendo cómo... Por qué Mr. Pite tenga que molestarse, porque al final justos pagan por pecadores. Y esa es una realidad. Es una realidad que siempre ha sido que lamentablemente, actualmente, se va a tener que seguir manteniendo. Porque tenemos, querramos o no, a un paupérrimo presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Esa es la realidad. Hemos... Ha sido una paupérrima imagen la cual nos ha dejado actualmente. Hoy no sabemos exactamente qué va a pasar, pero... Lo cierto es que hoy por hoy, hoy por hoy al menos, lo del fútbol peruano y el tema de los ingresos está muy complicado. Muy complicado. Y una pena por... Porque el fútbol peruano hoy está manchado, ¿no? Presidentes de clubes, la presidenta de la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Muy... Todo muy turbio hoy por hoy en la FPF y en el fútbol peruano. Yo te lo voy a decir en los comentarios para que me digas qué es lo que piensas. Como siempre, arriba de Alianza, toda la vida. Chau, chau.